Muy buenos días y saludos mis pequeños adversarios y exploradores por supuesto de los recónditos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro episodio con Limbo, un episodio más aquí explorando lo misterioso Y bueno, de nuevo otra vez con el pequeño aventurero y aparte tenemos otra pequeña persona aquí de nuevo que nos acompaña Por favor, diga usted algo Hola a todos y te corrijo, soy una gran persona Es una gran persona, de pequeño no, no tiene nada Y otra cosa, aparte de gran persona, a diferencia de este que es un pequeño A diferencia de este personajillo explorador que mantiene la boca cerrada y no habla nada Por lo contrario, esta persona no sabe callar la boca Bueno, yo estaré un poco más callado porque estoy un poco enfermillo de la garganta Ah, pero... Bueno, pues usted sabrá Así que, bueno, pues desde el último capítulo que, bueno, nos habíamos quedado aquí Vamos a ir continuando porque... Y yo voy comentando Ya que saber que... Eso, que teníamos últimos problemas con las grabaciones No podíamos grabar Y bueno... Yo también se lo dije a... Signiferide Signiferide ¡Ay! Y a la cagáis ¡No! Ah, no, vale Que libradas te pegas Es verdad Vale Bueno, pues... Bueno, pues... Sí, eh Sí, eso quisieras Bueno, pues eso Que... Joder En fin, que ahora funciona de lujo O sea, yo espero... Y la grabación supongo que estará funcionando de lujo Y... Pues nada Se lo hemos probado antes un poquito Así que, pues sí O sea, funciona esto de maravilla Por favor Maravilla que funciona Eh... Bueno, todo esto yo estoy yendo para adelante Pero yo no sé si tengo que ir primero hacia atrás A ver ¿Me has perdido un poco? ¿Estaba ahí pechando a lo mío? Sí, yo también me he perdido aquí Bueno, voy a ir... Voy a ir hacia adelante La rueda esta Sí, voy a ir hacia adelante a ver qué hay Más que nada para investigar Investigación Ah, sí, sí Ya me he acordado Sí, de verdad Sí, ¿no? Oh, vale Ya... Joder Ya me he acordado Ya me he acordado En fin, tío Que bien Que funciona de lujo todo, la verdad Por fin la grabación Todo, ¿sabes? La verdad es que es un palo Cuando se te desfocara el ordenador Y pierdes La parte más importante de tu vida El dinerito que pierdes y todo Oh, vale Ya me acuerdo Es verdad Esto era un lío de... De cosas No, pero si no... Si no te esfuerzas por conseguir la gota Esa brillante No es tampoco... Ah, sí Sí Ah, vale Que lo de la gota brillante En verdad era una... Son logros Era un logro Que creo ya lo conseguí De hecho, o sea No sé si... No, no Son muchas gotas brillantes Si conseguiste una Pero son muchas Esa es otra ¿Sabes? Ya Bien, pues Eh... ¿Qué hago? Es que no sé qué estoy haciendo ¿No te acuerdas de esto? Es que esta parte ya llegamos La última vez que grabamos Ah, vale Espera Ya me acabo de acordar Vale, ok Esto era de una forma Que había que... Eh... Kiliquaf Subir justo... Tienes que pillar el punto ahí Mierden A ver Vamos a hacerlo No No Yo creo que ahí sí Corre, corre Claro Es que no corres No Que asco de par Ay, mierda Joder Que chungo es esto, tío Como odio a estos malditos puzzles Que hay que hacerlo al milímetro En serio Si, la verdad es que es un poco... Joder No he llegado, tío A ver Uf, que chungo Chungo, por favor Lo voy a bajar este más un poco Sí, sí Yo creo que ahí está perfecto Vale, no Pero es que ahora la he cagado Porque... No, casi Habría que darle al otro lado Joder Que asco de limbo, tío Ah, mierda Luego del último A ver En verdad Yo me acuerdo que... No, la he cagado Porque ahora tenía que... No, joder Dejarle dos veces No, ahí no A ver Vamos, vamos Uf Corre, corre, corre Ahora, ahora Bien, 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 bien Bueno, que eso Que creo que es que las... Nosotros en verdad Tú y yo las últimas veces Habíamos avanzado más Por eso en verdad Sí que sabíamos hasta... Yo sé De hecho Lo que voy a hacer ahora De hecho Esta parte creo que también Me acuerdo Que lo hicimos Vale Esto lo... Lo manda todo A tomar por culo O sea Cable electrificado Y vale Esto activa Aquí me acuerdo yo Que estuve un montón de tiempo Porque... Bueno A todo esto A ver Porque también quiero mirar Que hay ahí adelante Sí Vale, no, eh Creo que hasta esta parte Ya es nueva O sea A esta parte yo no he llegado No, no Esto no lo hicimos No Porque estoy... Nos quedamos justo donde la escalera No tengo ni idea De lo que hacer Pues... Vimos la escalera Y lo dejamos ahí No te muevas Está moviendo solo Paranormal activity A ver Bien, así que Eh... El balancín El balancín Que yo no sé Si tendremos que Meter que ponerlo aquí Sí A ver Vamos Vale Ahora si Diosito quiere Ah... Aquí hay algo que funciona mal A ver A ver Yo lo dejaría En... Sí, en esa parte Pero desde el otro lado Empujando desde el otro lado ¿Sabes? Y nada más soltarlo Me subiría a la escalera A ver, a ver Vamos probando Cosas Ahí es que hay una cadena También Pero claro No La cadena no servirá De nada Digo yo Ahora te saltas Pero es que luego no puedo Y ahora el punto aquí Vale, no, no Espérate Es que luego la cosa El tema es Que esto Joder Es que es justo Que vamos Que me llegue Que me llegue la escalera Para cuando Ha subido O sea Cuando ha subido La plataforma No, no No, claro, claro Vale, vale, vale Ahora no le des directamente Claro, exactamente Espérate a que vuelva un poco Ahora ya, dale No bajes Vale, o sea Vale, o sea El tema es que Vale, el tema es Nos ha faltado Tiempo O sea Ha faltado Ha faltado Ha faltado Que espere más Esperar más No sé ¿Puedo darle ya? No, no, no No Ha faltado Esperar Un poco más Aún Vale Vale Yo creo Lo mejor Es esperar A que ya esté Casi del todo De vuelta ¿Sabes? Si ¿Sabes? No, no, no Espera Espera Ahora Vamos Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Tiene que estar más cerca De ti Sí Madre mía Es que entonces Tiene que estar Vale Soy listo Soy muy listo Vale Soy otra vez muy listo Eh, pero no es mala La que has hecho A ver Es ya Has impulsado Vale Vale, espera 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 Ahora Ahora ya Dale 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 Vamos Ole Ahí está Mi pequeño Vale Ahora No quiero cagarla Porque tendré que llegar Hasta el Sí Ah, ya lo tengo Oh Dios, chaval Ahora si te caes del carro Te electrocutas ¿Eh? Qué justo En serio Hostia, te has quedado Sí, sí Madre mía Si no, a repetir De nuevo Como mola Qué oscuridad Vale, supongo que Yo iría subiendo Madre mía Qué fuerte Madre mía Qué duro Esto es muy duro A ver Vale ¡Pau! ¡Oh! ¿Qué es esto? Ya me acuerdo de esto ¡Qué cerdos! No ¡Venga, venga! ¡Qué cerdos! Lo bueno es que te pones ya directamente aquí en el carro El carro al llegar abajo te aprieta el botón Exacto Vamos, tengo que hacerlo en plan No ¿Y abajo? O sea, espera Un momento Ah, vale, vale, vale Espera Tengo una Una ideita A ver Claro, esta parte ya no está electrificada Así que vamos a tener que Corre, 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 corre No saltes, corre ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ey! ¿Qué susto me da, tío? Vale, lo tienes que echar Vale Vale, más hacia atrás Más atrás, sí ¿Tú crees que saltando pierdo más tiempo, no? Eh, al menos me molesta A ti te molesta Vale, te digo la Sub, bájate ahora por el otro lado No, 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 no la líes Ah, espera, espera, vale, sí El otro lado, claro Como siempre Apura más tiempo Es verdad, es verdad Siempre la técnica del otro lado Sí Ahora, empujas desde ahí A ver ¿Puedes? No, ¿qué haces? Dar un poco más de impulso No, no, no Ah, sí, sí Perfecto Ah, Dios, es que no lo veo, tío Y ahora en el último Salta ¡Yay! ¡Hostia! Movimiento otra vez No veo una mierda Esta parte me encanta Ah, pero es que no veo una mierda, tío ¿Usted? ¿Qué hago? ¡Hostia, chaval! Sí, suerte Ya estás, suerte Ya la he cagado, ¿verdad? Sí ¡Adiós! Vale, bien Tienes que saberlo Sabes, saberte el... Y sin mirar A ciegas, salta Sí Vale, más Voy a tener que esperar Sí Pero en cuanto pueda subir, ya Salta ¿Ya? ¡Ah, que está allí! ¡Que está allí! ¡Mierda! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! Ahí está ¡Uh! Vale, vale Vale, cuidado Hostia, electrificado, tío Sí, sí Esto sigue girando, eh No te digas Vale Ok No veo ¿Qué tenemos de delante? Ah Vale Hostia, ya he cambiado Una caja Una caja Vale, vale Ah, sí, sí Ah, la puedo mover, ¿no? Digo yo Sí, sí Lo que pasa es que eso está electrificado Así que no creo que tenga que ir por ahí Digo yo que Utilizamos la caja para poder ir abajo Sí, muy bien Vale, ya le caga No, no, no Se ha quedado ahí Uf Vale, justo Bien, bien, bien Progreso Progresión Progressive Metal Vale, vale Vale Ok Hostia, ¿esto qué es? ¿Rayos láser? Sí Esto no Vamos a probar A ver Hostia, chaval ¿Qué es esto, tío? Vamos a ver Vale, voy a probar un momento En plan ¿Qué es lo que pasa? Sí, ¿no? Uf ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Oh, vale, vale, vale Vale, perfecto Qué listo Qué genio Soy un genio Soy un genio Soy un pequeño genio Atrapado aquí en un mundo de blanco y negro Y dale con saltar Qué rabia me da Mira cómo salto Cómo salto Mira cómo me muevo Cómo me muevo Vale, vamos a ver Hay una rueda ahí en el fondo Ah, sí Que me está dando rabia a mí también No puedo cogerla ¡Hostia! ¡Hala, hala, hala! ¿Te fijas en el neumático del fondo? Sí, por eso ¿Y si yo tiro aquí? Vale, yo no puedo hacer nada Vale, o sea, que Si me llevo las dos, por ejemplo Ahora, ahora el tema es Cómo yo subo Dios No sé No sé No sé Yo no sé A ver Yo no quiero dar pistas Ya, ya Es que me lo estoy Me lo estoy imaginando ¡Ah! ¡Qué hijo de puta! Vale Ya, ya Es que lo tengo Lo tengo ahí En la punta de la mente ¿Sabes? O sea, lo tengo En la punta de la mente Sí Lo tengo pensativo ahí Sé lo que tengo que hacer Yo creo que no Ah, mira Lo primero que me fijo Que tiene un contador El botón Ah Ah, tiene un contador No jodas Hostia, no me he dado cuenta La barrita de abajo Mira, se enciende Y se va apagando Ah, vale Si me quedo aquí No No pasa nada Vale A ver El caso es El caso es Yo I need A box A box here To Jump there Necesito una caja Clases de inglés Con Con Detail Necesito una caja aquí Para subir Cuando la otra caja Está arriba Está flotando Entonces El caso es que Mientras yo Doy a la plataforma No estás examinando De todo el entorno Que es lo que tienes que hacer Lo primerito que tienes que hacer Y entender Que es lo que está pasando A tu alrededor Yes No te has fijado Que las Las cajas flotan Mientras están en cierto Sitio Claro Mientras están aquí Si Mientras están Pero lo que Supongo es que Necesito El suelo ese extraño O sea Yo necesito una En verdad Una caja ahí arriba Por lo menos Para Volver ¿No? Y subir Alguna parte O es que Bueno Luego aquí hay una escalera Pero no creo que Subiendo cajas Llegue hasta la escalera Entonces Y hay una Cuesta Ya estás Ya estás dando En la clave No pises Lo pisé Lo pisé Vale 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 Creo que ya Entendí Muy bien Sí Lo has entendido Perfectamente Y ahora Que A ver Pues no 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 he entendido Necesitas Una caja Para subir Exacto Necesito una caja Para subir A la escalera De ahí Entonces Tienes que subirla Desde aquí abajo Exacto Solo necesitas una La otra Puedes utilizarla Para tus propósitos Entonces Para coger La caja Una vez está flotando Y va hacia arriba ¿Necesitas estar tú también arriba? ¿Sabes? ¿Comprendes la filosofía? Vamos a ver Ahí Estoy pensando Es que lo tengo en la punta de la mente Otra vez Vamos a ver Deja esa caja tranquila De momento Vale Ok Y ahora Llévate esta otra Todo a la izquierda Todo lo que puedas A la izquierda ¿Sabes? Hijo de puta Sí Déjala Déjala vivir De modo que la tienes Ahí Acércala un poquito A ver Un momento Pero en posición Para subirte ¿Vale? Mientras la gravedad No esté alterada Hostia Vale, vale Dios Es verdad No Sí Vale No Apura No, no, no Haces eso Te odio Te odio Cuando no apuras Todo el espacio que tienes A mí me encanta apurar Venga ¡Ey! ¿Habéis visto? Que pedazo de genio soy Sin ayuda de nadie Porque no hay nadie aquí Que me diga Lo que tengo que hacer Nadie Vale ¿Usted? Ahora ya has liado Ya no has liado Bien Vamos a ver Y ahora qué Otra vez aquí Ahora ya estás Analiza el suelo Que no te fijas Que no te fijas Te lo he dicho ya Y no te fijas en el suelo El suelo No No A ver A lo mejor A lo mejor Vale 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 Ok Genio soy Sí ¿Por qué? ¿Qué es lo que queréis haber descubierto? Vamos a ver Quiero ver Y bien Y aquí me he quedado Así que Bueno Nos vemos en el próximo capítulo Vamos a ver Yo lo que quiero Es subir por aquí A ver Es que tío Joder Utiliza la escalera No 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 ¿Qué hago tío? Estaba pensando yo Que esta fue Debió ser la tecnología Que utilizaron los aliens Para crear las pirámides Por ejemplo En Egipto Y en México He vuelto a descubrir algo A ver Sí Eso creo Ya pero es que si lo dejo ahí Vale 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 Eeeh Eeeh Cuando haces el Eeeh Es cuando No apura más ¿Por qué no apuras más? ¿Y esto es lo que pasa? No apura más? No tío Esto es lo que pasa No apu... Ya sabéis chavales No apuréis nunca Tienes que apurar Vale Vale Ya pero ya lo tengo Te pones siempre en el lado incorrecto Mucho mejor si empujas desde el otro lado ¿Cierto es? Es cierto Mira Para que te dé el gustito ¡Ay! Me encanta Así si te gusta eh Sí Muy bien Muy bien Y saltando Que te gusta Que sé que te gusta Vale Pues tenemos la caja Vamos a ver si entonces Conseguimos hacer este Este Esta zona Este estadio ¿Vale? Sí Y... Y dejamos por aquí el capítulo Así que bueno De momento Veo que tengo ahí Vale Supongo que vamos a tener que Apurar otra vez con la plataforma Esto ya va Es lógico O sea es ¡Logiquísimo! Apurando otra vez Y bueno Así dejamos Yo no me acuerdo realmente De lo que pasaba ahora eh Esta parte Pues yo espero que sea Algo muy emocionante Vale, vale, vale Mierda tío Si es que en verdad Lo tenía pero ¿Me aplastará la caja? Vale Vale No 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 Por qué Mierda Pues lo voy a dejar aquí Te odio fuerte Ah, lo dejamos aquí Y ya sabes lo que hay que hacer Lo ponemos para el próximo episodio Bueno Lo bueno es que ahora ya sabes Que la caja te aplasta Si Habéis tenido ahí un finalazo Que no veáis Que inteligente Y que genio que soy tío Si es que me gusta ser así Y a ti te encanta Te encanta No me puedo nada encer Cuando me voy a jugar Muy bien Pues bueno Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos En otra próxima aventura De acuerdo En el próximo episodio Junto con Signiferida Y con Dieter Y con este pequeñito Explorador Aventurero En el limbo En el limbo En fin En fin chicos Un saludo muy grande Y nos vemos en el próximo vídeo ¿Vale? Venga Hasta luego So